¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, yo soy Alex, cantante de Mariachi Juvenil Primera Clase. Y hoy, 14 de febrero, estamos celebrando el cumpleaños de Marialena y de Juanita, con mucho cariño para ustedes, de parte de su familia. Buenas tardes. La fiesta va a comenzar, a dormir en esos puertones, la fiesta va a comenzar, a dormir en esos puertones. La fiesta va a comenzar, a dormir en los puertones, la fiesta va a comenzar, a dormir en los puertones. En la fiesta del mariachi 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 Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda creer Gracias, cielo, por haberte conocido Gracias, cielo, dile cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Qué fuerte aplauso para las reillas de la casa! ¡Mucho cariño! Seguimos con esto, bien bonito, bien especial para toda la familia Es una canción de unión de la familia Dice El Camino de la Vida ¡Mucho cariño! ¡Chale, María Chi! De prisa como el viento van pasando los días y las noches En la infancia un ángel que nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias ¡Mucho cariño! 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 Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza Y es tan tierna que a mi vida le ilumina, solo allí está como el monstruo de paciencia Es mi madre, la muerte que me inspira, y con el gusto le canto mis canciones Padre que serta no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones Pero esa canción se titula A esa mujer, y vamos a darle un aplauso bien bonito a ella Se ha quedado en mi pensamiento, un bello recuerdo, de una mujer tan buena que siempre rezaba Para que querías, repartía sus besos, repartía su llanto, de aquellos momentos Por más de los años, ella sigue siempre, por sus sentimientos Se le recuerdo tan altiva y bella, dueña de mis sueños Hidiendo como nadie, toda su ternura Y va repartiendo esos pedacitos que Dios le mandará Para su alegría, pasan los años y ella sigue siempre Alumbrando el día La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena y por ser buena y por ser lo más grande del mundo Un aplauso muy marito para esa madre preciosa que se escucha Vamos con eso que dice, que no se amaba yo para que la salga A ver familia, la palma, la palma Suérenle duros muchachos, póngale nada en este gallo Para cambiarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo Después de la madre que traigo será, traigo incendios de emoción en el corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Y no es que ver el deseo Quiero llenarla de besos y de flores, amar de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor reconoce los días Al mirar en tus lindos ojos, al mirar en tus lindas fotos, me digo María Elena Palma, palma, palma Y al saber que no me quiere, señor, alguien que me desprezo, me digo María Elena Es el hombre que yo llevo Palma, 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 palma Bueno eso es el zapateo de mariachi para ustedes para señores de María Elena Por así bien completo Uno, dos, tres, mariachi Primera gaseo ¡Eh! Ah! Uno, dos, tres, mariachi, primera gaseo Que le baile el perro Que le baile el ajo Que le baile el ajo Que le baile el enjuago 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 La buena, la buena. La buena, la buena. La buena, la buena. La buena. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. A ver, María Elena, venganse por favor. Y la otra, María Elena. Véngase por favor. La pueden acompañar dos mujeres más, por favor. La pueden acompañar. María Elena. ¿Cómo lo sientes? A ver, nos pueden acompañar. Se vuelve a ubicar detrás de un mariachi. El que ustedes quieran. Con cuál mariachi quiere bailar. Mire usted, con cuál quiere bailar. Con el que quiera bailar, se hace atrás del mariachi. Atrás de un mariachi. Ok. Ahí atrás del mariachi. Tú atrás del mariachi. Falta una mujer que nos acompañe. Venga, por favor. Venga. Dicen que tu amor es un veneno muy malo. Si no me llames. Aunque no me llames. Venga, palmas, palmas arriba. Hey, 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 hey. Bueno. Aquí atrás. Aquí atrás el mariachi se va agarrando. Por favor, agárrense. Allá atrás de él. Y viene laetzen familia. Familia. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta esa chava de ver nada. Y ya me enseña. Porque voy a estar ser sertu, sertu, sertu. Esa noche que se luchó sertu, sertu. Porque soñé que la clava. No, clava, clava clava clavacacacacacacacacacacacacacacacacacacacay. Ay, yo soy súper rico, ay mamá. Ay, mamá. Yo soy súper rico. Yo soy súper guanita de trabajo. Ay, mamá. Palma, fuerte al frente, al frente Hoy vamos a ponernos al frente Al frente de cada mariachi Se van a quedar mirándose a su mariachi Eso sí, ahora vamos a hacer el baile del perro de ninjas Y viene muchachos Un, dos, tres, mariachi Primera clase El baile del perro 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 Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Mis sueños te contengo y te digo Ahí Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contengo y te digo Ahí Ahí María Elena Oye, para ti Con mucho cariño Un aplauso fuerte para ellas Bueno Bueno, muchísimas gracias Y llegó la hora de despedirnos Les agradecemos a todos ustedes Este es un pequeño detalle que les mandaron de la cocina Mira Juanita Para ti el calendario del mariachi Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Como mariachi juvenil primera clase Ahí nos pueden buscar en youtube, facebook, en instagram Ahí pueden ver ustedes sus fotos, los videos Pueden subir y encontrarnos como mariachi juvenil primera clase Les agradecemos a todos Y hasta una próxima ocasión Muchísimas gracias Bravo Gracias Les invitamos a una vuelta No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Gracias Chau Chau ¿Qué pasa Chau ¿Qué pasa Je Chau 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 Cu Chau 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 Gracias por ver el video.